Y los oyentes que tienen más de edad que mí, a lo mejor usted, no nos conocemos personalmente, pero, ¿usted recuerda que un presidente se haya ido 12 días de vacaciones? No, eso no ha ocurrido. Creo que el Ecuador no se da cuenta del desgobierno que existe en este momento. Ese desgobierno está ocultado con un precio del petróleo superior a 70 dólares del barco. Eso es lo que tenemos. Tenemos una situación caótica. Cien mil negros burocratas. Estamos sobrepasando los 40 ministerios. Entre esos, yo diría, hay una desorganización tremenda. Y sobre los resultados, no hay resultados. El único resultado que hay que admitir es el tema de la vialidad. Pero eso no es transformar un país. Hacer carreteras, cuando uno tiene plata, no es transformar una sociedad. Por eso es que yo creo que los ecuatorianos deben comenzar a evaluar los logros del gobierno de Correa e ir un poco más allá de la retórica, de la propaganda, de la publicidad. Yo siempre un desgobierno autoritario y concentrador del poder caudillista sin resultados efectivos para la mayoría de los ecuatorianos. Doctor César Montúfar, yo quiero pasar ahora en esta conversación con usted a algo que no es muy agradable desde mi punto de vista personal. Porque lo ideal es que todo presidente tenga éxito y en estas épocas de cambio y cambios de época hubiera sido ideal un gobierno que invierta en la productividad, que genere empleo, que genere la unión de los ecuatorianos, que haga o cree espacios de diálogo, etcétera, para que Ecuador realmente salga de una vez por todas de la pobreza. Sin embargo, con todos estos antecedentes que hemos conversado, ahora se da la oportunidad democrática de la revocatoria de mandato. ¿Cuál sería su posición personal, doctor César Montúfar, y la concertación democrática? ¿Qué opción tomaría? Bueno, nosotros el día de ayer ya nos pronunciamos sobre la propuesta de Carlos Vera. Nosotros pensamos que es una vía democrática, legítima, que Vera tiene todo el derecho de plantearla. Nosotros, por el diagnóstico que le acabo de dar, creemos que es incluso correcta y necesaria, sería necesaria una revocatoria de mandato. Sin embargo, consideramos que es una propuesta incompleta. Y es incompleta porque, sí, le revocamos el mandato a Correa, ¿y qué sucede? La oposición, y yo soy un asambleísta de oposición, aquí me hago una fuerte autocrítica, no ha logrado hasta ahora articular una propuesta unitaria que ofrezca al Ecuador una salida viable al desgobierno autoritario de Correa. Y esa es la realidad, y esa es la razón por la cual posiblemente, si es que Correa se presentara nuevamente como candidato, volvería a ganar. Y es la razón por la que tiene una favorabilidad tan importante en las encuestas, porque por la debilidad de la oposición, y yo aquí soy absolutamente autocrítico, yo soy un asambleísta de oposición, la concertación nacional es una organización política de oposición. Solo hemos sabido ponernos, pero no hemos podido articular una propuesta que seduzca, que enamore a los ecuatorianos, y que les diga, el Ecuador tiene la posibilidad de tener un destino distinto a un régimen caudillista, personalista. El Ecuador no es posible no celebrar más bonos, sino celebrar más empleo productivo, celebrar crecimiento económico, disminución de la pobreza, y no sencillamente más dádivas desde el Estado. Yo creo que eso no hemos podido hacerlo, y allí está el problema. Bueno, entonces la propuesta de vera es correcta, nosotros la respaldamos, yo voy a firmar en los formularios de revocatoria, pero es absolutamente incompleta. Así es que la oposición no reacciona, sino generamos dentro y fuera de la Asamblea la oportunidad de articular un proyecto político que ponga como objetivos principales la generación de empleo productivo, el resolver el problema de la inseguridad, el acabar con la impunidad, el generar un marco institucional que dé confianza, seguridad jurídica, una política social institucionalizada que no sabe sencillamente dar a la gente dinero y desmantelar el tejido social de comunidades, de pueblos, hasta que no logremos aquello. A pesar de que Correa pueda ser el peor presidente o un presidente ineficaz como lo es, cubierto por el manto de un precio del petróleo de 70 dólares, el correísmo seguirá acampante. Por eso es que yo respaldo, y la conservación respalda la posición de vera, pero considera que es una propuesta absolutamente incompleta, y en ese sentido creo que tenemos un reto. Ojalá en este año legislativo que se inicia después de dos semanas, podamos efectivamente lograr esta articulación que ofrezca al Ecuador una nueva oposición, una oposición constructiva, propositiva, que se oponga así, porque ese es nuestro papel. Muchas veces en la asamblea nos reclaman y nos dicen que nosotros no solo nos oponemos. Bueno, ese es el papel de la oposición, cuando se ha visto que la oposición no se oponga. Ese es su rol, pero esa oposición tiene que proponer, y ahí es donde hemos fallado, y por eso es que Correa campea en las encuestas con esos niveles importantes de popularidad. Doctor César Montúfar, sí, acabamos de escuchar inclusive a Gastón Galeardo, que estuvo ayer aquí en Guayaquil, le manifestó que en esta consulta ganaría nuevamente Rafael Correa, y de pronto es cierto, ¿no? Como usted lo acaba de decir, la oposición no tiene una alternativa como para que la ciudadanía lo evalúe. Pero finalmente, y agradeciéndole que nos haya atendido al día de hoy, ¿no cree usted que de alguna manera siempre va a haber la oportunidad, la esperanza, que el presidente Correa, con esa evaluación que le haga el pueblo, la ciudadanía, poder decir, hay un porcentaje de ecuatorianos que no está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, de la forma de gobierno, y que se vean esas rectificaciones y que busque la unidad nacional? Bueno, Correa yo creo que su verdadero índice de popularidad es el que logró como votación en la elección presidencial de hace un año, 52%. Eso es lo que Correa tiene. De los votos válidos. De los votos válidos, sí. Sí, incluso no podría decir que ese es el 33% del total del país. Así es, 33% del padrón electoral. Exactamente, pero digamos, no nos creemos en eso, y digamos que tiene una importante popularidad. Pero supongamos que no fuera 52%, fuera 60%, como dicen los encuestadores que han ganado tanto dinero, tantos millones de dólares pagados por el gobierno. Hay un 40% que no está representado, un 40% que no estamos de acuerdo y tenemos todo el derecho de no estar de acuerdo. Ese 40% necesita un proyecto político que lo unifique. Ese 40% requiere tener una representación política que exprese su punto de vista, que exprese su visión del país, que exprese el sueño que tengan esas personas hacia un futuro del Ecuador diferente. Ese 40% no comparte el autoritarismo, el caudillismo, la polarización, no comparte el socialismo del siglo XXI en definitiva. Y ese 40%, o más, yo creo que es más, es el que nosotros como oposición no hemos sabido representar. Por eso es que, yo le digo, el problema sí es Correia y su desgobierno, pero el que Correia y su desgobierno tenga tan alta popularidad es un problema de la oposición. Y la oposición, mientras no se articule, no logre generar ese proyecto y ese programa político al que estoy haciendo referencia, volverá a ser casi cómplice. Yo quiero aquí ser muy duro en la autocrítica. Casi cómplice de lo que ocurra. Así que, esperamos que en este próximo año las cosas cambien, que al interior de la Asamblea podamos articular una oposición constructiva, que la propuesta de Carlos Vera, que nos parece correcta, aunque incompleta, prospere, que podamos generar un proceso que unifique posiciones. Espero que eso ocurra para bien del Ecuador, para bien incluso del propio gobierno, para bien de la clase ecuatoriana. Así que, esperamos que podamos caminar en este sentido. Muchas gracias, doctor Montúfar. Sí, precisamente eso es lo que buscamos con este diálogo. Que la democracia salga adelante y que Ecuador algún día encuentre ese gran desarrollo para el beneficio de los pobres, los desempleados que actualmente están esperando con mucha ilusión. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Hasta luego.